Los dos están buenos, porque los dos... ...porque me diste, no te diste, cuando te diste en este lugar... ...de la persona que estaba en la habitura que se viva jamás... Te quiero dar un niño, te quiero dar cariño... ...te quiero dar pero no se meca, porque te tengo para dar... ...porque me diste, no te diste, cuando me diste una vez más... ...de la persona que estaba en la habitura que se viva jamás... ...haz un gol, ¡hey! ...te da la venta junto, que es valor a los sectores... ...actual en el lado de la mente y yo... ...pasar la noche entera, de ganarme primera... ...me desespera y no pensar... ...que para saber lo que es amar... ...hay que perder la libertad... ...y para mí eso no se llama amor... ...y para saber lo que es amar... ...hay que perder la libertad... ...y para mí eso no se llama amor... ...no, no, 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 no... ...bueno, no sé... ...te quiero dar calor... ...no, no, 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 no puede... ...hay viste lo que hiciste... ...cuando viste este lugar... ...pero traza un ambiente que se va en la habitura... ...que se muere jamás... ...de vos... ...a dónde eres el mundo... ...es menos... Vuelto al mundo, en solo dos segundos, atropellado me también estoy Pasar la voz entera, me ganaré en primera, me desespera por pensar Para saber lo que sea, hay que perder la libertad, vivirán así, que solo se llama amor Para saber lo que sea, hay que perder la libertad, vivirán así, que solo se llama amor Para saber lo que sea, hay que perder la libertad, vivirán así, que solo se llama amor Para saber lo que sea, hay que perder la libertad, vivirán así, que solo se llama amor Para saber lo que sea, hay que perder la libertad, vivirán así, que solo se llama amor No 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 se llama amor Gracias por ver el video.